Bueno, vamos a injertar un almendro encima de almendro. El almendro lo hicimos de semilla, es un almendro franco. Y esta variedad de almendro estaba en la casa cuando llegamos. Un árbol antiguo que casi no se podían coger los frutos y le hemos ido bajando su porte, le hemos ido calmando la vigorosidad y ahora ya cogemos almendras. Entonces, lo voy a hacer, va a ser este tipo de injerto. Esto es un poco artificial porque está, a ver, esta herramienta hace una omega. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Qué queda? A ver cómo se ve aquí. A ver si puedo ajustar el... Vaya, no se ve ahora, ¿eh? Bueno, veis que es como el cambium se ve perfectamente y es donde vamos a colocar la otra vara. Entonces, el porta injertos que ya está colocado, que es este, ¿veis? Que hemos hecho... Se ve bien la omega ahora, ¿eh? Hemos hecho este corte y ahora voy a coger una vara de un calibre similar, como esta, y voy a cortar. Y vamos a insertarla. Es bastante difícil hacer una cámara... A ver... Tiene que ser madera de este mismo año. Entonces, toda esta vigorosidad es de este mismo año. Y a ver... Creo que voy a tener que hacerlo sin grabar. Ahora os lo enseño cómo queda. Bueno, pues ya lo tenemos. Es un injerto bastante alto hecho, ¿eh? No es lo mejor, hay que hacerlo más bajito. Pero bueno, a ver cómo funciona con esta herramienta. Y en primavera os lo enseño. Ahora le pondré un tutor y le pondremos un protector para que no se lo coman los conejos. Y veremos cómo va en primavera. Gracias.